Te he de querer y te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se lo dan porque te amo Más atreveres de hacer Te he de querer y te he de adorar Te lo puede suceder ¿Qué admiración les causa Que yo quiera esa mujer? Te lo digo y te lo cumplo Que no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo Que no amar otra ninguna Te he de querer y te he de adorar Que no puede suceder ¿Qué admiración les causa Que yo quiera esa mujer? Te lo digo y te lo cumplo Que no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo Que no abandonarte ninguna Te he de querer y te he de adorar Que no puede suceder ¿Qué admiración les causa Que yo quiera esa mujer?